Un volcán es una abertura en la corteza terrestre a través de la cual escapan lavas, escorias o pequeñas piedras, cenizas volcánicas y gases. Es una definición correcta, aunque tal vez demasiado simple, porque no explica cuál es el origen de estas aberturas y por qué de ellas escapan líquidos, sólidos y gases. En general su aparición y desarrollo suelen relacionarse, por parte de la mayoría de los científicos que estudian el tema, con la fusión de las rocas y con los movimientos de las placas tectónicas, que de acuerdo a las teorías más aceptadas, son las grandes unidades en que se divide la corteza terrestre. No queda muy claro de dónde proviene la energía para fundir los materiales rocosos. Tampoco queda claro la causa que da lugar a los movimientos horizontales de las placas tectónicas, ni a la subducción de unas placas por debajo de otras. Si bien hay varias posibles causas, como la radioactividad de las rocas, las influencias gravitacionales astronómicas y otras que no detallaremos ahora, en este video trataré de presentar una teoría que en mi opinión resuelve varias incógnitas sobre estos temas. Es la teoría del cambio de fases del geólogo español Vicente Sánchez Celá, recientemente fallecido. En primer lugar, Sánchez sostenía que en la base de la corteza se producen cambios de fase de los minerales de mayor densidad del manto, transformándose en los minerales de baja densidad característicos de la corteza. Estos cambios son exotérmicos, es decir, que generan energía, que en definitiva es la energía acumulada por los minerales densos desde el principio de la formación de la tierra, que se libera al transformarse en minerales de menor densidad. Estos procesos de la base de la corteza no están distribuidos homogéneamente en todo el planeta, sino que se dan sobre todo en ciertas zonas con preferencia. Debido a ello, en la base de la corteza hay variaciones de temperatura. En algunas áreas, la temperatura aumenta por encima del punto de fusión de los materiales rocosos y se originan volúmenes de rocas fundidas. A estos materiales rocosos se les denominan magmas. Cuando la presión ascendente del magma sobrepasa el peso de las rocas superadjacentes, pueden originarse fisuras por donde comienza a ascender el magma, que en esos niveles se considera que tiene mayor o menor fluidez dependiendo de los contenidos en gases, en particular vapor de agua. A medida que el magma asciende una parte de los gases, se separan, facilitando su ascenso más rápido. Cuando el magma llega a la superficie, ya ha perdido gran parte de los gases que contenía y puede salir como un material líquido viscoso llamado lava. Cuando el magma conserva suficientes gases y encuentra resistencia en las rocas, superadjacentes de la superficie suele generar mayor presión e incluso las emisiones de lava pueden ser explosivas. Los materiales producidos por las explosiones, además de las lavas, están constituidos por escorias, pequeñas piedras llamadas lapillí y cenizas generalmente expulsadas en la atmósfera por las fuertes emanaciones gaseosas. Estos materiales suelen acumularse en la boca de salida formando un cono de acumulación. A estos conos se les llama conos volcánicos o simplemente volcanes. Cuando estos volcanes crecen muy rápido, se dan situaciones de inestabilidad en las laderas y se forman flujos de lavas, piedras, cenizas y barros que se llaman flujos piroclásticos. Estos flujos se extienden por cientos de metros o kilómetros quedando como sedimentos volcánicos que suelen recibir el nombre de tobas volcánicas. El carácter explosivo o tranquilo de estas emisiones de las emisiones de lavas está relacionado con su contenido en sílice. Cuando el contenido en sílice supera el 60 por ciento, las erupciones suelen ser explosivas y cuando es inferior al 50 por ciento, las lavas fluyen en forma menos violentas. Las lavas ricas en sílice son sobre todo las riolitas, las tacitas y las traquitas y las pobres en sílice son los basaltos y andesitas. Muchos compuestos minerales que contienen las lavas pueden enfriarse rápidamente al ser expulsados al exterior sin tener tiempo para cristalizarse y quedan como vidrios. Aclaro que los vidrios volcánicos son minerales que no han llegado a formar cristales y quedan como sólidos amorfos. Los vidrios volcánicos son mucho más inestables que los cristales y por lo tanto una vez integrados a los suelos se desintegran rápidamente, a veces en unos pocos años. Hay que recordar que los minerales cristalizados como el cuarzo o el feldespato pueden demorar cientos o miles de años en meteorizarse. Cuando los vidrios volcánicos, por ejemplo las cenizas, el lapilli y las tobas se descomponen, liberan muchos nutrientes de gran importancia para la vegetación, tanto la espontánea como los cultivos. Es el caso del fósforo, por ejemplo. Por esa razón, las zonas volcánicas, a pesar de sus riesgos, han sido y son preferidas por las comunidades humanas para establecerse y desarrollar sus cultivos. Hay muchos ejemplos de esta predilección por zonas volcánicas de las culturas tradicionales como en Java, en Indonesia, en algunas zonas de México, Perú y Ecuador y en Guatemala. En esos lugares puede haber densidades de población muy elevadas que muchas veces están unidos a mayores riesgos por sismos o erupciones volcánicas. Habíamos señalado que las regiones volcánicas tienen la particularidad de tener una mayor fertilidad que las regiones que no son volcánicas. La presencia de vidrios, como había señalado, es muy importante porque ellos liberan nutrientes que son aprovechados por las plantas. Estos suelos volcánicos existen en muchos lugares del mundo, como mencionábamos, sobre todo en las zonas del llamado cinturón de fuego, donde abundan los volcanes a lo largo de la costa del Océano Pacífico, en América del Sur y América del Norte, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, América del Norte, México, los Estados Unidos, Estados Unidos, hasta Canadá, lo cual determina que en esa zona hay una población que depende fundamentalmente de este tipo de suelos, suelos volcánicos. Otro lugar que es particularmente fértil es la región del sudeste asiático, en particular las islas de Indonesia, Filipinas, Japón. En todos estos lugares existen fenómenos volcánicos de diferente magnitud y suelos que se formaron debido al aporte de materiales emanados de los volcanes o de fisuras en la corteza.